Seguimos con el seminario de postdoctorantes del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM. ¿Quieres conocer sus trabajos? Te presentamos una breve reseña de sus avances de investigación que realizan en el instituto. Hola, soy Isidro Telles Ramírez y pertenezco al programa de becas postdoctorales del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM. Estoy en el área de Espacio y Economía y Sector Industrial. Y quiero presentarles mi investigación titulada La industria minero-metalúrgica del cobre en México en el contexto de la transición energética. El cobre es el tercer mineral más usado en el mundo, después del aluminio y el hierro. Sus propiedades, sobre todo de conductibilidad eléctrica y térmica, lo hacen un mineral estratégico para la transición energética. Por ejemplo, un auto eléctrico solamente va a producir una unidad, requiere de 148 kilogramos de cobre. Si tenemos en cuenta que la transición energética respecto a los autos, se está pensando en sustituir a toda la flota actual, esto crea una demanda, un crecimiento de la demanda muy, muy, muy sustancial. Entonces, en este sentido, cobra mucha relevancia conocer qué países son los mayores productores de cobre, dónde se encuentran las principales reservas a nivel mundial, quiénes son las empresas que están explotando este metal en el mundo. Y en México, quiénes controlan la minería cuprífera, cuántas minas de cobre hay en operación, cuántos proyectos existen ahorita y cuántos se están proyectando, y fundamentalmente, cuántas plantas de fundición y refinación de cobre existen en el país. Estas son algunas de las preguntas que intentaré responder en el seminario. Te esperamos el 16 y 17 de agosto en el Seminario de Postdoctorantes del IEC, en la Sala Ángel Basolos Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.